hola amigos de youtube bienvenidos a este canal Jerónimo677Gamer continuamos con la historia de amnesia desde el último punto de control en las prisiones subterráneas si continúa buscando, no se que estoy buscando, pero si me está gustando, si está bueno si vamos a seguir este video vamos a salir aquí de acuerdo, busca otro paso por la puerta con barrotes hay un agujero en el suelo de una de las celdas, pero si es demasiado pequeño tengo que buscar otro aquí mataron a alguien este otro paso para la cerda por aquí llegué bueno uff, esto es como fantasma por aquí, creo que ya me metí la cerda con con barrotes, está acá acabo no sé si por qué hay un dado es que no recuerdo creo que sí o creo que no sé no me... es que no recuerdo no sé por dónde será la... no sé por qué dice aquí, zona de celdas aquí llegué mi perro somos pendejos lo estamos perdiendo we por allí por allí llegué estos gritos me ponen tela, las zetas con con barrotes tengo que buscar no hay no hay no hay nada, nunca hay sí un sangrero we sí pasamos ijjjjjjjjjjjjjjj de ser apunta que no se puede vamos a buscar la escalera que naquí esta ehh si vamos por aquí no se que ah por ahi que me estoy haciendo por ejemplo no la se Esta es la que tengo que buscar otro paso Aquí está Y si yo busco El martillo Me dice que no Es metal sólido El martillo y el El puntero no se puede Me toca buscar otro Otro paso Para 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 ir Aquí donde está el agujero Otro paso Venimos de acá Es que yo me pierdo mucho Un poquito Si venimos por ahí Por acá Estamos buscando Un paso Aquí donde inicié Y no sé cómo Voy a apagar esto Porque si no se me acaba Y cuando lo necesite Por aquí Por aquí no creo No por aquí no Este es la seda con barrotes Donde no se puede Tengo que pasar por aquí Tengo que pasar por aquí Pasar por ahí no Porque ya me dijeron que no Tengo que llegar Al otro lado Al otro lado Pero como mi perro Por aquí no quepo El agujero es demasiado estrecho Para deslizarse por ahí Entonces Entonces Que alguien me explique Que tengo Es que no hay Un mapa La otra La otra Sería por acá Creo que acá Como unos explosivos No este un mapa Voy a llenar No hay un mapa No hay un mapa De pronto si me voy por otra Es que hay Las setas estas tienen A la este Y a la oeste Alguien me puso A la oeste Me puso Donde Por donde paso Para Para el Para el Para el Para el aeste O este No se puede No se puede Estoy en el primer piso Este también esta cerrado Y si yo Y si yo Esta si la digo en esto No tampoco No me cojan Los huevos Bueno Sin groserías Tengo que buscar un sitio Pero Será que esta Sando Me esta diciendo Va a pasar A la oeste Por el piso Superior No puedo No puedo Esto No Por acá No Ahí está acá Son las escaleras Pero Estoy buscando El ala Este Esta No es por aquí Ehh No estoy más Perdido Wey Por aquí Ya yo Estado Zona De celdas Yo he estado Por acá Por aquí Quiero que inicie Entonces ¿Cuál es el ala? Que bueno Zonas De celdas De celdas 1 O sea La doblada Segundo piso Ahí está La escalera Eh Zonas Celdas 2 Por arriba No No tengo como Y por debajo Tampoco Entonces Tiene que ser por arriba Mi perro Por acá Me he metido por todo esto No hay agujero No hay nada No sé si No hay No hay Esquemática Esta mierda no se mueve Entonces Será por el segundo La Segunda Celdas Por Esque Por aquí No es Por aquí Esta puerta no Es No hay nada No hay nada No hay nada Espejate si yo cojo algo Y lo estallo con eso me enseña con esto pero si Logro tumbar esa mierda No mi perro Esta que es? Celta 1, ah por aquello estado Vea por donde estoy en la salida de esta mierda Que tumba alguna pared o que? En el techo hay algo En el techo hay agua En el techo Voy a coger el martillo A ver Esto con que sale asi we Ningun objeto aqui? No por ahi no voy a mi perro tampoco Joder wey De la bendita puerta Y si yo cojo el puto arriba? No No tampoco Ni por aca ni por ningun lado Ni en el techo Ni en el techo Tengo que buscar algo Tengo que buscar Tengo que buscar Unos Tengo que buscar Es que tengo que salir de aqui mi perro Uy otro hueco Este mas Este si va a ser wey Este si Cogemos Cogemos esto Aquí si fue Cogemos las sillas Que se No en el techo Ah Si yo de estos objetos No me jodas No me jodas Y el taradre este No me jodas wey Esto es que es por el puto techo wey Reventa este techo wey Es puta verga wey Joder wey pero que Se la ponen a uno pero Y Diego esta cerca 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 Por aqui no se Para la salida del otro lado Por el primero no es Pero vea Quien sabe Otro agujero Pero Ah no es el mismo ya lo esta por aqui Por el primer piso no creo que se Bueno si de pronto aunque hay que Esta no se abre No se Me tienen caminando de aqui para alla De alla para aca Celdas uno Por aqui voy llegando donde comencé Pero no Tengo que es que esa celda Esa Esa La puerta que tiene me dice Busco otra salida Pero no creo que sea el techo no Tampoco que es una Debe ser por aqui abajo Si esta arriba Apago la lampara hasta aca llegamos No se Donde esta Si Bueno No da Debe ser por el segundo piso Que por aqui lleguemos nosotros Que por aqui lleguemos nosotros Aqui no hay mas nada Que lleguemos a estirar los ascensores No hay mas puertas No hay mas nada Este tipo posue la hora de la Tienes Algo está mal Oh Estas mal Dime una pista, una señal, mi profesor Para buscar la otra salida No veo ya Aquí primero no creo que sea ¿A dónde está el otro? Debe estar cerca Se me perdió la... Esta es la puerta por donde uno... Supuestamente... Está cerrada Pero está en común el primer vuelo ¿Por qué? ¿Por qué no se puede por el primer piso? ¿Y si tú? No... No... Yo quisiera que fuera por ahí ¿Por qué no estaba tanto huerto? ¿Qué pasa? Hay que buscar como objetos No sé si es por acá Objetos para... Reventa... Un líquido ¿Verdad? 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 Es que desee por el segundo piso Por el primer piso Tiene que ir a una parte donde yo no he pasado Está bien, ya que hay por acá, no Tiene que estar una parte donde yo no he llegado todavía Y por eso es que no me la ha podido pillar Y no la Y no debo de jugar los demás Me consigue esa parte, güey Y el techo no, creo que sea Aquí tendré que buscarlo Pero deben de haber dos partes, güey La única parte por donde uno entra es ahí Ya no hay más puertas, no hay más nada Se me está acabando toda la luz Es que yo no veo por donde, güey Uy, rojo, rojo Algo está por aquí Como me dice que estoy cerca Estas dos partes de la handout también, güey Estas dos partes de la handout también, güey Joditos este huevecito Sin un minimapa, sin una verga Ahí señalan donde uno De donde uno pasa Esta es por acá, está bloqueada Yo no creo que sea por acá No creo que sea por acá El segundo piso tampoco me da una salida Por aquí es donde uno Por aquí es donde uno Entonces no he encontrado nada Tampoco, güey Joder, muchachos Voy a tener que un... Grabo esto y una droguería Pero tengo que encontrar, güey Espera 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 Ella cerró el puño Protegiendo la bolsa tejida Llena de salvia Y rezó a los hombres Y rezó a los hombres Los... Hicitaron Hesitaron a bajar del carruaje Y los metieron a la fuerza por las puertas de él ¿La puerta del qué? Puh bueno ya leí esto y ahora que se ve que en casa es de ayuno No mi perro Cada vez que llego aquí grita este tipo Es por donde será el pase we Yo estoy que es por aquí Toca buscar algo Es como una cegueta o algo Pero es que no Yo no he encontrado nada a mí No hay ahí No hay un No sé No hay como una expresión de no conseguir esa mierda Esto que es por el primer piso we Aquí por acá por donde De pronto hacia por aquí Prisión A la norte Hay un a la norte Hay un a la norte Agua pucha usted aquí Me acabo usted de la delga esta hora Hay un a la norte ¿Cómo llega uno? Si yo me guío por los yoriqueos que pasa Este es el a la norte El a la norte ¿Cómo llegó el a la norte? Ya se acabó todo Estoy utilizando mucho la La torcha ¿Cómo llegó el a la norte? Esta puerta está aquí Por el techo No creo Esto es por arriba No creo 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 Justo más oscuro. Ah, bueno. Esta o esta, esta y esta. No, 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 no. Oh, esta oscuro. Y tengo ganas de que. ¿Saben qué? Yo voy a, voy a primero. Es que este túnel tiene. Tiene como dos. Ah, mira, esta es la puerta que no se puede abrir. Esta era. Y esta. Está cerrado. Cocina. Bueno, dejemos la cocina. Voy ya. A ingresar de nuevo. Ok, aquí hay otro bracito. Por aquí. Yo venía de donde? Ah, bueno, si es aquel, si, aquel. Ok. Yo venía de acá, si o no. Si, de por aquí venía. si. Si, 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 si. Si, si, si. O sea que no, no. No, no. O sea, sí. o sea solo esta entrada está cerrado, solo existe uno que es este oye esta chica hizo este agujero bien hecho almacén y después a la cocina no tengo donde esta parece que escucharon lo pantalma que me siguió cocina rep almacén me esta botando por otra parte nada más allá esta si lo vieron me esta botando por otra parte esta ya mi peru me esta botando por otra parte 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 y apaga la luz me esta botando por otra parte 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, mis perros! ¡Viene! ¡Viene! ¡Uy! No, yo voy por otro lado. Esto no se puede No quieres salir de la almacena No se puede No se puede ¿Qué pasa No se puede No se puede No se puede ¡Mierda mi cerro! ¡Mierda mi cerro! ¿Algo de esta madre? yo lo vi por aquí y ¿Qué hay acá, güey? Ya está ahí, pero no se hubiera salido. Sí, sí, lo vieron. Un nuevo que saca, güey. ¡Algo de puta! ¡Gracias! Ahí viene, ahí viene. ¡Mierda! Estoy encerrado. ¡Mierda, mi perros! Estoy encerrado, loco. ¡Mierda, loco! ¡No, no, no! ¡La tienes, por favor, no! ¡No! Uy, no me vio, güey. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Barré de mierda! ¡Mierda, mano! ¡Me hago ruido! ¡Tumbó la puta puerta! No, 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 no. Un tarro de cristal. ¿Esto qué es? Un combustible para el barro. ¿Esto qué es? Esquero. Ahora no sé dónde se mete esta desgracia. Ahí está. Y tomo la puerta. Gracias a Dios nuestro. Bueno gente, ya que hemos logrado pasar a esconderme. No sé, yo les dejo este video por acá. Si les gusta, le dan a like. Suscríbete a mi canal. Da un comentario. Chao, gracias. 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 Gracias.